La vida y el triste final de Robert Shaw Robert Shaw nació en Westhoughton, Lancashire, Inglaterra, el 9 de agosto de 1927, fruto del matrimonio de Thomas Shaw, un médico, y Doreen Avery, una estudiante de enfermería nacida en Peaks Peak, Suazilandia. Cuando Robert Shaw tenía 7 años, la familia se mudó a Stromnes, en Orney, Escocia. En 1939, cuando Robert tenía 12 años, su padre se suicidó ingiriendo una dosis letal de opio. La familia se trasladó al condado de Cornuales y Robert comenzó a estudiar en la escuela de Truro. Shaw fue maestro de Southbourne, Yorkshire, por un breve periodo, y más tarde estudió en la Royal Academy of Dramatic Art. A los 22 años, se ejercía como actor teatral en la Shakespeare Memorial Theatre. En el cine, Robert comenzó con breves papeles en producciones británicas, como Oro en Barras, de 1951, de Charles Crichton, de Dan Busters, de 1954, de Michael Anderson, o Man Front and Gear, de 1957, de Lance Comfort. Su primer papel importante sería el del pétreo y rudo asesino de Spectra Donald Red Grant, en la película de James Bond, Desde Rusia con amor, de 1963, junto a Sam Connery, Daniela Bianchi y Pedro Armendariz, dirigida por Terence Young. Su actuación en esta película cimentó su carrera como un sólido actor de carácter. De hecho, su presencia física predominante ayudó a este estilo de personajes analíticos inmisericordes, duros y monolíticos, que serían la especialidad actoral de Shaw. En las décadas de los 60 y 70, Robert intervino generalmente como actor secundario, en conocidas producciones cinematográficas, y publicó diversas novelas y obras de teatro. En 1969, interpretó a Francisco Pizarro en el clásico The Royal Hand of the Sun, del director Irving Lerner. Y en 1976, dio vida al comisario de Nottingham, en el clásico de 1976, Robin y Marian, de Richard Lester, donde Shaw compartiría protagonismo, de nuevo con Sam Connery y con Audrey Hepburn. También dio vida al implacable coronel alemán Martin Hessler, de las fuerzas Panzer, en la Batalla de las Árdenas de 1965. En esta película, personifica a un fanático coronel de las Wurzmach al mando de un batallón de tanques Tiger II, cuya misión es reconquistar Amberes y cruzar el río Mosa, y que vive en función de la guerra y la reputación que le rodea. En el fin, Robert compartía reparto con Henry Fonda, Charles Bronson, Robert Ryan, Dana Andrews y Telly Zabalas. Además, interpretó un joven rey Enrique VIII en A Man for All Seasons, de 1966, papel por el que fue nominado como Mejor Actor de Reparto para los Globos de Oro y los Premios Oscar. En 1973, interpretó al banquero y gángster Doyle Lonegan en El Golpe, y en 1975, al inolvidable e implacable cazador de tiburones Sam Quint en la primera película de la saga Tiburón. Robert contrajo matrimonio en tres ocasiones, la primera en 1952, con Jennifer Bourke, con la que tuvo cuatro hijas. Su segundo matrimonio fue con la actriz escocesa Mary Eure, con quien se casó en 1963, y tuvo cuatro hijos, uno de ellos, Ian, también actor. Mary y Robert coincidieron en tres ocasiones en la pantalla grande. The Lack of Ginger Coffee, de 1964, un título canadiense realizado por Irving Keshner. La Última aventura del General Caster, de 1966, de Robert Shodmak. Y la película de terror Un Reflejo de Miedo, de 1973, que dirigió William A. Fraker. El 15 de abril de 1975, Mary Eure murió tras sufrir un envenenamiento con alcohol y barbitúricos, dejando viudo a Robert, quien se casaría en 1977 con su última esposa, Virginia Janssen, con la que tuvo dos hijos. Fue alcohólico durante mucho tiempo de su vida, al igual que su padre. Durante los últimos siete años de su vida, Robert Shod vivió en Dreambank House, en el pueblo de Tormachidi, condado de Mayo, en Irlanda. Robert falleció el 28 de agosto de 1978 debido a un ataque cardíaco mientras conducía un automóvil en Tormachidi. En ese momento se encontraba conduciendo con su esposa, Virginia Janssen, y su hijo Thomas, de 20 meses. Cerca de su casa se detuvo porque se encontraba mal. Anduvo unos pasos y se derrumbó sobre el asfalto. Fue llevado rápidamente al Mayo University Hospital, donde confirmaron su muerte. Su cuerpo fue incinerado y sus restos descansan cerca de su casa, en Irlanda, donde en agosto de 2008 se erigió una piedra en su memoria. Tiene un pub nombrado en su honor en su ciudad natal, Westhawnton. También el villano Sebastian Shaw de los X-Men fue nombrado y modelado en su honor. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Robert Shaw. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.